qué pasa mi arma soy macunde y estamos aquí de nuevo con un juego de estos de navegador que tantos me gustan y esta vez se llama estupi ella estupide la o estupi ella y dejamos en que normalmente los estúpidos dice que somos los tíos en este caso es una sesión y la estúpida es una tía es un juego como el de trofe y ahí me han dicho que es súper divirtido me habéis dicho que lo juegue y demás así que vamos allá empieza la historia vale y la historia de cinderella dice que su historia vamos a ver cuál es la historia sin de nela pues parece que está aquí en un baile aquí bailando bailes de salón allí y bueno vamos a dejarnos hacer tonto y vamos a ir para adelante y entonces llega caro cinderella porque por cenicienta aquí un pájaro tofeo vale él ha dicho que son las dos entonces el carmato se vuelve la calabaza y los ratones pero qué coño hace primero qué coño a su nombre pero segundo porque lo ni se vuelve calabaza no lo sé pero bueno nuestro personaje se cambia de cinderella de cenicienta se llama estupide ella vale 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 empezamos aquí con estupide ella y le damos estar empezamos con la número uno vale y está claro que no un todo así no puede ser esto tiene que tener algo a espera que aquí hay un papel vale en uno no me ha salido negro no me he pasado y otro no 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 pero te peras te peras te peras te peras y espérate que yo aquí mira esto no era tan fácil como apuntar lo que había ahí en el papel el 7 el 7 y mira y está ahí que se ha quedado ya encerrada por eso de estúpida no por otra cosa bueno hay que echar gasolina no vale no hay que echar gasolina porque ella es muy lista y escupe entonces que hay que hacer no tampoco escupe me ha dejado a ella marcarla antes el cigarro vale entonces hay que fumarse no vale perfecto y dale al coche no la gasolina tampoco y esto no sólo que tampoco algo por aquí las tetas no sólo digo que cosa que va pelota por la calle vale había que echar la que me dejaron tocarlo y el coche bien 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 vale el dragón el dragón pues vale si lo tocamos los queman como es lógico tú tocas un dragón pues no es una cosa como si tuvo una serpiente venerosa que bajar a acariciarla o no un dragón igual entonces le decimos hola para que se haga nuestro amigo y él no el amigo no le gusta él él está en su casa solito y demás no le gusta tener amigos vale la espada no nos podemos enfrentar un dragón con una espada que no creemos que somos vasoca vasoca está jodido y se tira peor con un vasoca que tira peor tampoco podemos tampoco bueno entonces vamos a ver qué hay por escenario una botella no la bebemos y nos tiramos naruto nos da para que no tengamos gas y hagamos igual que eso igual en nuestra madre nos daría con la mano abierta a la mano abierta nos daría que atrás pues este igual vale cinder ella cinder ella estupi ella está aquí tenemos a luz se mosquea y nos manda tomamos a tomar viento así es como me despertaba misma de mi madre tenía una forma de despertar que ella a ella había que despertar la mamá no sé qué no sé cuánto si hacía falta pero cuando ella te despertaba lo que siempre estaba en mi cuarto cuando vivía en mi casa con la puerta cerrada y cada vez que eso tenía que ver por mi madera era la hora de algo y llegaba a la puerta de par en par y faltar corazón que te daba allí pero ella decía que no sé si quiere bueno estaba claro que no a nadie le gusta que despierta el despertado con ese sonido el hijo el despertado está el cabrón que si lo desconecta se va el carajo aquí nada que el oso si la foto si la tocó no si la tocó tampoco vale y entonces que me queda vale la luna ha salido el gallo entonces si sale el gallo ya la puedo despertar sí 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 vale 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 siguiente vale no está persiguiendo un perro por la calle cuando vamos en pelotas es muy lógico eso pasa todos los días en tu ciudad pasó todos los días entonces si tocamos el perro vale si tocamos el perro le muerde el culo cosa lógica vale pues le damos a ella si le tocamos a ella también te muerde el culo entonces la conclusión que a ellos dos no estoy seguro que uno de estos carteles se tiene que tocar ese ese se tiene que tocar el que es este pero si lo toca ahora te muerdo yo el culo para que te muerdo yo el culo nada bueno vale aquí que hemos buscado trabajo y en vez de buscar un trabajo normal corriente pues no hemos ido al circo entonces vale se me escapa de la mano y me muerde el león porque es lógico es muy lógico entonces le tocó la cola a nadie nos gusta que nosotros si nos gusta menos que la cola según a quién le gustará que le toque la cola y quién se la toque claro está pues bueno vamos a ver si me gusta que le toquemos la cola que acabo el suelo de la banda vale la gente nada vale la quitarita este es el mejor con el triángulo ahí yo cuando estaba en música en el colegio siempre me pedía eso el triángulo porque era lo más absurdo de tocar que diré que buen triangulista pero vamos con la guitarra mira no 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 vale que que al otro todo vale estoy ahí haciendo el tonto y ha completado la misión que es bastante confeis vale la de la diferencia no entiendo esto espérate 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 que esto ya vengo de vuelta y mucho trofe y mucho ya vengo de vuelta vale parece que aquí le vamos a pagar que hemos comprado una hamburguesa a este hombre que vaya pinta para comprar una hamburguesa y le tenemos que pagar 3.105 entonces son 2.500 más de 10 no hay suficientes no hay no 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 restarle entonces si cogemos y le damos dinero no entiendo no entiendo por qué ahí espérate un momento si cogemos hecho y esto y esto sí bien 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 si es que macu si es que cuando quieres ver un crack bueno aquí siempre hay que cortar el cable rojo desde todas las películas en esta película de la rebella que cortan o así que no tampoco pegarle el botón entonces espera que pase el tiempo vamos a esperar que pase el tiempo venga venga que pita vamos a esperar que pase el tiempo explota igual entonces hay que tocar algo de por aquí y viene a salvar una tía en pelota a mí me encantaría que viniera salvando una tía y ya si bien en pelota mejor que mejor siguiente deben y ya último el pato que se caga el pato además se carga además ese feo se caga vale los tiburones es súper absurdo esto no se va a ir entonces hay que hacer otra cosa y ya no hay que tocarle esta palanca nada no hace nada vale el motor se enciende ahora a mí hay que tocar un tiburón no y el pato tampoco vale pues completado nivel y estamos en el nivel 11 como son 20 niveles lo que vamos a hacer es que los otros 10 niveles que nos quedan ustedes decidí si le dais a la manita para arriba le dais mucho a la manita para arriba y lo ponéis mucho lo comentario pues traigo los otros 10 niveles que yo sé que estos juegos gustan pero por si acaso os lo dejo a vuestra lesión así que un beso enorme y hasta luego adiós quiero yo os quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 sí